Sí, como hemos anunciado, Mayarín Iriarte, portavoz de Euskal Ardíabildu, parlamentaria vasca, nos acompaña en el día de hoy. Mayarín, ¿qué tal? Egunon, pues muy bien. Muy bien. Claro, lo que pasa es que ya me imagino que las vacaciones olvidadas y ya preparada es porque pasado mañana empieza ese pleno de política general, claro. Pues ciertamente las vacaciones olvidadísimas porque creo que volví el 22 de agosto y es verdad que estoy completamente centrada y concentrada en el pleno de política general del jueves que viene. Bueno, ¿qué espera? ¿Qué espera en ese pleno? Bueno, yo creo que lo he dicho también en Radio Popular en alguna otra ocasión. Yo en primer lugar voy a oír y a escuchar a Lendakari. Me parece muy importante oír y escuchar en política. Creo que nos oímos y nos escuchamos poco. Y es normal que cada uno tenga soluciones o tenga modelos distintos ante los problemas complejos que tenemos en este momento, pero me parece importante oír y escuchar porque si no la política se convierte en un conjunto de exabruptos y ocurrencias que desde luego no facilitan que la gente tenga confianza en nosotros. Y en este momento que vemos que la ciudadanía está cada vez más alejada de la política. A mí me parece que esto es importante porque el alejamiento de la ciudadanía de la política tiene unos peligros, pues desde mi punto de vista, graves. Y es que los populismos y los movimientos neofascistas triunfen como están triunfando en Europa. Con lo cual voy a oír y a escuchar a Lendakari, sobre todo, y también a los demás grupos. Y a partir de ahí, pues lo que espero, bueno, tendremos que ver, ¿no? Pero en todo caso, ayer nos llegaron las grandes líneas que va a desarrollar el Lendakari en ese debate. Y a mí lo que me pareció es que el Lendakari, bueno, pues ponía encima de la mesa los problemas que tenemos, pero parecían unos problemas globales, unos problemas exógenos que también nos afectan a nosotros, una tormenta que también nos afecta a nosotros, ¿no? Y yo creo que eso, de alguna manera, muestra la debilidad de este gobierno y la incapacidad de poner encima de la mesa soluciones para los problemas que ya teníamos de antes. Yo suelo decir que no es que la botella esté llena o esté vacía, la botella tiene agujeros. Y tenemos que hablar de demografía y seguir hablando de demografía porque nuestro estado de bienestar puede estar en cuestión. Y porque si no hablamos de demografía, volveremos a condenar a los jóvenes a que no puedan hacer proyectos de vida dignos. Tenemos que hablar de modelos energéticos, tenemos que hablar qué pasa con toda la carencia de infraestructuras alimentarias que tenemos. Tenemos que hablar de impuestos, de redistribuir la riqueza, etcétera. Entonces, no son únicamente unos problemas globales exógenos a nosotros, sino que tenemos los problemas aquí y, además, durante muchos años no hemos sabido dar respuestas adecuadas a esos problemas. Ayer, dentro del balance que hacía, afirmaba que el gobierno vasco lo ve superado. ¿Está superado por estos problemas o es que no son capaces de tener soluciones para lo que acaba de mencionar ahora? Están superados por estos problemas, pero también estamos viendo que no están sabiendo dar soluciones a los problemas que tenemos actualmente. Por ejemplo, si nos fijamos en Nosaquidecha, este verano se han cerrado casi alrededor de 70 ambulatorios. Las urgencias, por consiguiente, han tenido un 35% más de gente a la que atender porque la gente acudía a esas urgencias porque no tenía dónde acudir, cuando probablemente las patologías de esas personas no eran para ser atendidas en urgencias. Se han cerrado camas, en cruces ha habido problemas con la enfermería oncológica, ha habido problemas con las matronas. Mientras tanto y mientras la gente empezaba a disfrutar del verano, en julio se ha hecho el trasvase de cardiología de basurto, dejando a Bilbao, bueno, pues sin una unidad que era importante y que los profesionales reclamaban como muy importante. Entonces, a eso no se le ha dado solución. Tenemos las tasas de emancipación más altas de Europa en este país o en esta parte del país y la tasa de natalidad más baja. No se le ha dado solución. Ha habido planes para dar solución a ello, pero no han funcionado. Yo acepto y puedo entender que un plan no funcione, puedo entender, pero entonces habrá que hacer otro plan, habrá que poner en marcha otras cosas. Habrá que incluso oír a la oposición que, desde luego, desde Euskal Herria-Bildu pretende ser siempre constructiva y pretende superar los problemas que tienen los hombres y mujeres de este país. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a la compra y están los alimentos que yo no oigo otra conversación en la cola. Ahora, vamos a comprar gasolina y no se oye otra conversación en la cola. Llega la factura de la luz y, bueno, la conversación es en casa, pero no. Y tenemos una serie de problemas a los que tenemos que dar soluciones. Creo que tenemos grandes problemas y que durante demasiado tiempo no hemos dado las soluciones adecuadas. Y las soluciones adecuadas creo yo que no es únicamente responder a las urgencias del momento, sino estudiar qué necesidades estructurales y estratégicas necesita este país para cambiar la situación de raíz radicalmente. A veces cuando se dice la palabra radical no sé lo que la gente piensa. Yo creo que es ir a la raíz de la cuestión y ver cómo podemos superar esos problemas para mejorar la vida de la gente. Ayer estaba hablando de un pacto que tendía en la mano, en este caso, ¿no?, al propio gobierno para hablar de pactos, pactos de Estado. Bueno, ¿qué, aparte de la nominación, qué más tiene eso detrás? Bueno, yo desde que estoy en Euskal Herria, Bildu, no he hecho más que hablar de pactos de país. De pactos de país y de pactos de Estado hablo ahora. Y cuando hablo ahora de pactos de Estado me estoy refiriendo a todo el país, a Euskal Herria, porque creo que podemos, no siendo un Estado, actuar como un Estado. Y eso quiere decir hacer pactos entre gobiernos, entre partidos políticos, entre partidos políticos como el PNV, Euskal Herria, Bildu, Guero, Abay, el Carrekin, Podemos, Izquierda Unida, podemos hacer pactos amplios. Pero creo que en este momento, con los grandes retos que tenemos ante nosotras, esos pactos tienen que ampliarse a agentes empresariales, sociales, culturales, a la inteligencia científica de este país, a la inteligencia académica de este país. Creo que también aquí, lo he dicho muchas veces durante la pandemia, no es una cuestión que únicamente podamos pensar entre nosotros y ocurrirnos con la mejor de las voluntades algunas soluciones. Creo que tenemos que este país tiene una inteligencia en todos los ámbitos muy grande y que este país además ha demostrado en otros momentos muy difíciles, en pleno franquismo, que activando esa inteligencia colectiva hemos sido capaces de dar pasos de gigante. Y siempre pongo los mismos ejemplos, pero tenemos unas cooperativas que son ejemplo en el mundo. Ejemplo en el mundo. A Mondragón viene gente de todo el mundo para ver cómo funcionan las cooperativas de este país. Y pusimos en marcha las Icastolas y luego la Escuela Pública Vasca. Y bueno, hemos puesto en marcha Gauescolas para aprender euskera. Este país hace la Corrica, que es un movimiento ciudadano, popular, que aúna además diferentes sensibilidades. Desde la inteligencia colectiva de este país, que yo ahora mismo la veo un poco más aplacada, hemos sido capaces de hacer grandes cosas. Y entonces, bueno, pues es un poco a lo que apelamos cuando hablamos de pactos de Estado. Y creemos además que si Euskal Herria Bildu está en esos pactos, esos pactos van a ser efectivos y van a traer soluciones a este país. Lo que pasa es que ya vemos que hay diferencias notables, por ejemplo, en algunos planteamientos. Mencionaba que hay que hacer, por ejemplo, una revisión de todo lo que supone la energía, por ejemplo, en Euskadi. Por cierto, que les achacaban el otro día, ya sé que luego Ana Roldegui lo corrigió, pero les achacaban el cambiar de posturas, ¿no? Que ahora sí que ven bien, por ejemplo, la inversión de Starcraft, de una compañía noruega, siendo pública evidentemente, para crear dos parques eólicos y demás. Bueno, yo creo que las diferencias están precisamente en el modelo, ¿no? Miren, nosotros hemos hablado mucho de esto y hemos hecho propuestas en torno a las energías renovables en el Parlamento una y otra vez. El plan territorial sectorial de energías renovables del que tanto se habla ahora es una propuesta de Euskal Herria Bildu. El pacto de energía del que tanto se habla ahora lo presentamos en el Parlamento hace tres años, en 2019. Lo que ocurre ahora es que, bueno, se han presentado alternativas diferentes, más democráticas desde mi punto de vista, en donde la ciudadanía, los ayuntamientos, las empresas de la zona en la que se vayan a poner esas instalaciones de energías renovables, puedan participar de esos negocios y puedan ver que sus facturas bajan ostensiblemente o el modelo que se ha seguido hasta ahora, dejarlo todo en manos de los oligopolios y que los oligopolios sean los que sigan obteniendo unos beneficios pues obscenos, como hemos visto hasta ahora, ¿no? Y los oligopolios, pues, veía un titular esta mañana, ¿no? Que amenazan con marcharse. Bueno, pues, a mí me parece... O con invertir, ¿no? O con invertir. A mí me parece una actitud chantajista, absolutamente. Me parece, por otra parte, que desde luego el cambio climático les importa poco, poco, rozan el negacionismo. Este país, por lo que se ve, nada. Y desde luego, bueno, que lo único que les importa son sus obscenos. Obscenos, repito, beneficios. Lo que significa, bueno, ustedes apoyaron también ese impuesto a los beneficios extraordinarios, ¿no? Bueno, sí, en este caso eran los ingresos que... Bueno, hubo un acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista que Sánchez Galán abortó. Yo creo que durante estos años ha habido una... Se ha permitido una tutela excesiva por parte de estos oligopolios, ¿no? Y eso ha impedido que se hayan tomado políticas para redistribuir la riqueza. Porque esto de decir que para que nadie quede atrás, etcétera, el papel lo aguanta muy bien y lo aguanta todo, pero para que nadie quede atrás hay que hacer políticas activas para que efectivamente nadie quede atrás. Y a Sánchez Galán se le permitió que dijera que no se tocaba el impuesto de sociedades. Y no se tocó. Pero usted ha mencionado precisamente, ¿no? Pues sí, es cierto, se habla de Repsol, por ejemplo, que parece que se estaba cuestionando su inversión en Petronor, pues a consecuencia de ese impuesto a los beneficios extraordinarios que está planteando el gobierno central. Ayer mismo, por ejemplo, desde Andalucía se decía, bueno, pues eliminamos el impuesto de patrimonio. Lo que significa que algunos ya han empezado a leer diciendo, ojito, que algunos de los que andan aquí con dineros pueden hacer trasvases. Es que es muy difícil congeniar todo esto, ¿no? Efectivamente, es muy difícil congeniar todo esto, pero lo que desde la política nos toca hacer es, bueno, responder a la ciudadanía y no responder a unos intereses que, además, en este caso, están obteniendo pingües beneficios. Antes he dicho obstenos, ahora pingües beneficios. Nos toca responder a la ciudadanía, nos toca dar respuestas a la ciudadanía. Y lo que le decía antes, el papel lo aguanta todo, pero decir para que nadie quede atrás y no hacer políticas para que nadie quede atrás, pues no vale. Y desde luego es lo que Euskal Arria Bildu intentó hacer en Guipuzcoa cuando estuvimos en la diputación foral. Y es, bueno, que el que más tenga pague más, y el que menos tenga pague menos. Pero esto es una cuestión que es bien sencilla de entender. ¿Es injusta la fiscalidad que tenemos ahora en Euskadi? Yo creo que es injusta la fiscalidad que tenemos ahora en Euskadi y que las últimas medidas que ha planteado él en Dakar y, además, bueno, la deflactación sin subida salarial es una bajada de impuestos aquí y en todo el mundo, ¿no? Y, además, me llama la atención una cosa porque, fíjese, en las sucesivas negociaciones sobre el presupuesto al que yo he asistido durante todos estos años, siempre hemos puesto encima de la mesa la revisión de nuestra fiscalidad, ¿no? Y siempre era imposible, aunque luego, en un momento dado, en el entorno o, precisamente, en la negociación de unos presupuestos, el PNV acordó esto mismo con el Partido Popular, ¿no? Y le había pasado al Endakar y hablar de esto en primera persona efectivamente tenía a los diputados generales atrás, pero no le dijeron ni chus. Sí, no, no, bueno, son las cuestiones de... Lo que pasa es que en Euskadi sí que es cierto que tenemos un entramado complejo a la hora de decidir la fiscalidad, ¿no? Con tres diputaciones que tienen independencia, en este caso, para... Independencia. Podríamos empezar a coordinar algunas cosas que yo creo que sería importante y a ver este país no desde un punto de vista, diría yo, un poco provinciano, ¿no? Sino que independiente de que tengamos un entramado singular, intentar, bueno, pues poder dar respuesta a todos los vascos y vascas por igual. Sí, o sea que habría que cambiar el sistema también, incluso, no ya el fiscal, no ya la fiscalidad de los tipos y demás, sino que habría que cambiar el entramado. Habría que coordinar. Podríamos empezar por coordinar. Por coordinar y por coordinarnos. ¿Habría que darle más peso, por ejemplo, al propio gobierno vasco? O sea, al propio ejecutivo, al propio parlamento vasco. Ahí entramos en una discusión más compleja, pero yo creo que sin entrar en esa discusión tan compleja y tan complicada que no tiene solución fácil. Lo que yo sí pienso es que las tres diputaciones pueden coordinarse, que las tres diputaciones pueden llegar a acuerdos sobre cómo aplicar la fiscalidad y, desde nuestro punto de vista, aplicarla tal y como le digo, el que tenga menos que pague menos, el que tenga más que pague más, y grabando los beneficios de algunas empresas, etcétera, de algunos patrimonios. Bueno, pues eso es lo que veremos a ver. No creo que haya ningún cambio pasado mañana. No lo van a anunciar así de repente, me imagino. Cambios en la fiscalidad. Porque es algo que prácticamente en Euskadi no se suele tocar. No, no parece. Es algo que es tocar o eso. Pero, insisto, no se suele tocar, pero en torno a unas negociaciones presupuestarias, sí se tocó y sí se admitió lo que decía el Partido Popular. Yo creo que tenemos mucho margen para llegar a la media europea. Tenemos margen y creo que, sí, desde luego, tenemos que hacer frente a los grandes retos que tenemos ante nosotros, que serán los que mejoren la vida de la gente, tenemos que revisar con urgencia. Tenemos que redistribuir la riqueza con urgencia. La cuestión está que hablar se habla, ¿no? Y acercamientos hay. Lo que pasa es que luego siempre surge algo para complicar la unidad. Aunque ahora, lógicamente, hay una mayoría que puede sacar adelante proyectos, incluso de ley, como es la ley de educación, ¿no? Por ejemplo, llegan acuerdos y se incorporan más formaciones políticas y, de repente, a la hora de cristalizar, llegan las grandes diferencias. Y parece que todo se va otra vez a la casilla de la vida. Yo no diría que todo se vaya a ir al garete. No, no, no he dicho nada. Desde luego no será por Euskal Herria Bildu que estuvo en ese pacto. Mire, yo cuando se hizo aquel pacto, que nosotros consideramos que era un pacto de país y un pacto muy importante, dije que había que dejar de lado tanto el medallómetro y también el criticómetro. Habíamos logrado un acuerdo importante y que era importante cuidar ese acuerdo. Lo que sí le diré es que Euskal Herria Bildu fue imprescindible para que aquel pacto saliera adelante. Y se lo digo porque al día siguiente el consejero Bilda Ratz así lo dijo públicamente. Y, desde luego, Euskal Herria Bildu va a seguir actuando de la misma forma. Ahora, también quiero dejar muy claro. Nosotros llegamos a pactos atendiendo al contenido del pacto. Muchas veces se habla de acuerdo, se magnifica el acuerdo, pero el acuerdo tiene que tener contenidos. Y no solo es qué contenidos tiene, sino cómo se hace el pacto. Es importante hacerlo en cooperación. No es, mira, aquí tengo un papel que yo lo puedo aprobar y si quieres lo apruebas lo miras, me puedes hacer alguna enmienda. O sea, no, trabajemos juntos. Si queremos hacer acuerdos de país, si queremos hacer pactos de país, si nosotros queremos hacer pactos de Estado, tenemos que trabajarlos de antemano y que no supongan una adhesión. Porque creo que los resultados son mucho mejores. Porque así se trabajó el pacto de educación y el resultado es mucho mejor. Yo cuando no me refería que se iría todo al garete, pero sí que hay retrocesos. Voy a poner un ejemplo que lo tengo siempre como recuerdo, que es el acuerdo al que llegan, por ejemplo, en el nuevo estatus, un planteamiento inicial, luego de repente se va atrás y ahora en un cajón. Ahora ya veremos a ver. Usted lo ha dicho, en un cajón, pero no lo ha metido Euskal Herria Bildu en un cajón. Ese acuerdo lo hicimos entre el Partido Nacionalista Vasco, Euskal Herria Bildu y una parte con el Carrequín Podemos. Hubo un mandato del Parlamento que yo creo que es importante subrayar porque o le damos importancia al Parlamento o no le damos importancia al Parlamento. Bueno, hubo un mandato del Parlamento que decía que había que hacer un texto articulado respetando esas bases y principios. Es decir, que cuando se decía que Euskal Herria o esta parte de Euskal Herria es una nación, tiene que parecer que es una nación que tiene derecho a decidir su futuro, que desde mi punto de vista, y si quiere hablamos luego de esto, en este momento la soberanía es un tema central ante los grandes retos que tenemos. Bueno, que si somos una nación que tenemos derecho a decidir, había que llevarlo al texto articulado. Que necesitamos tener un fondo de poder total para dar respuesta a todos los problemas que tenemos aquí. Y que necesitamos tener unas garantías para con el Estado. Que no puede ser como hasta ahora, que llevamos 40 años sin cumplir el Estatuto de Guernica. Una ley orgánica que se ha ido limando, se ha ido desfigurando, pero es que ni tan siquiera se ha cumplido. Entonces, si no cambiamos la relación que tenemos con el Estado español, nunca, nunca terminaremos de cumplir ni tan siquiera el Estatuto de Guernica. Porque siempre habrá algo que nos limen, que nos quiten, que retrasen, que vuelvan a retrasar 40 años de retraso. Entonces, creo que es importante que eso sea así. Y esto está ocurriendo ahora con el Partido Socialista y Unidas Podemos en el gobierno. Y con Euskal Herria Bildu y el Partido Nacionalista Vasco apoyando en gran medida ese gobierno. No quiero pensar lo que puede pasar si en el gobierno de España hay otras formaciones. Yo creo que es importante blindar tanto el Estatuto como una nueva relación con el Estado español, de manera que nosotras y nosotros podamos decidir todo, sobre todo aquello que le incumbe a la ciudadanía de este país. Lo que pasa es que, vista cuáles son las circunstancias, usted lo ha dicho, además, ahora con un buen entendimiento con el gobierno central, pues resulta que no hay manera de avanzar en eso. Al contrario, las transferencias se ralentizan en muchas ocasiones e incluso se cuestionan en algunos momentos, incluso en las ya firmadas. Se habla de muchos decretos y muchas leyes que invaden competencias, etc. Es decir, lo que algunas han denunciado como procesos de recentralización indirecta en muchas ocasiones. Así son. En todo caso, voy a venir a Euskal Herria. Los acuerdos son para cumplirlos. Yo creo que cuando se acuerda hay que cumplir el acuerdo. Nosotros tenemos un acuerdo mayoritario en el Parlamento Vasco en torno a esas bases y principios. Y ese acuerdo está para cumplirlo. Porque el acuerdo de educación está para cumplirlo. Está para cumplirlo, ¿verdad? Pues este acuerdo también está para cumplirlo. Y lo tenemos que cumplir. Y no creo que vayamos a avanzar más o menos, ¿admitimos el veto del Partido Socialista o no lo admitimos? ¿Admitimos el veto de una mayoría o no lo admitimos? Y los acuerdos están para cumplirlos. Y hay mucha gente que se pregunta, ¿y hay agua? ¿Hay agua? Bueno, pues aquí hay mucha agua para dar pasos adelante en este sentido. Porque tenemos, no sé si el 100%, pero desde luego el 99% de los ayuntamientos de este país están a favor de ese pacto. Porque las tres juntas generales están a favor de ese pacto. Porque la mayoría de este país dice que quiere decidir su futuro. Con lo cual tenemos instituciones y tenemos país para que ese pacto pueda avanzar. Entonces, ¿qué falta? Pues voluntad política por parte de algunos. Porque la de Euskal Herria Bildu está muy clara. ¿Pero sería una confrontación con el gobierno central? Bueno, le he dicho antes que radical suele sonar mal y es ir a la raíz. Y confrontar suele sonar mal y es poner ante el otro otra postura. En los países de nuestro entorno, como son Escocia o Irlanda, van a preguntar a la gente. Van a preguntar a la gente. Fíjese lo que el espectáculo, bueno, las vueltas que hemos visto estos días a cuenta del fallecimiento de la reina de Inglaterra. Bueno, esas naciones y las representantes de esas naciones no han cambiado de idea y han vuelto a decir que van a preguntar a la gente. Aquí también podemos preguntar a la gente. Eso no es confrontar, eso es preguntar a la gente. Decirle a la gente, ¿usted qué quiere? ¿Esto o lo otro? Pero algo tan sencillo como eso, ya ha visto las consecuencias que tiene. Bueno, entonces es un problema... Se va a ir más lejos mirando Cataluña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, tiene unos problemas muy grandes porque el Estado unilateralmente utiliza siempre la violencia. Porque yo creo que luego se trata de cambiar los relatos y de decir que el diálogo... Y el diálogo, el diálogo en Cataluña, el diálogo se ha intentado una, otra, otra y otra y otra y otra vez. Y lo único que hizo Cataluña fue poner unas urnas de plástico. Y la gente fue a votar. Y la respuesta fue violencia unilateral por parte del Estado. ¿Tiene esperanza entonces de que algún día... Yo siempre, yo siempre. La esperanza es desde luego el último que se pierde. Y además le diré una cosa. Mire, yo vine y me decidí a dar el paso a Euskal Herria Bildu por tres razones fundamentales. Uno, porque creía que... Bueno, para empezar, creo que todo el mundo construye este país desde donde está todos los días. Y esto es muy importante. O sea, la gente no es que está ahí... Bueno, la gente construye este país todos los días desde allá donde está. Y yo creo que es importante subrayar esto. Pero vine a Euskal Herria Bildu porque, bueno, creo que podemos hacer cosas para mejorar la vida de la gente. Vine a Euskal Herria Bildu porque creo firmemente en que este país tiene que decidir su futuro. Y vuelvo a decir, en este momento que tenemos problemas tan complejos a los que da soluciones tan complejas, no tenemos herramientas para dar respuestas. Y necesitamos esas herramientas. Esa es la capacidad de decidir. Y vine también para dar pasos en la convivencia y en la pacificación de este país. Bueno, pues de eso hablaremos también en otros momentos. De todas formas, si no llega a ir a Euskal Herria Bildu, igual hubiese estado cubriendo el funeral de Isabel II. Igual hubiese estado, pero me hubiese acordado que hay otras naciones que piden la palabra y que quieren que se les respete las decisiones que vayan a tomar como naciones. Mayoren Iriarte, parlamentaria, portavoz de Euskal Herria Bildu, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Es que ricasco, como siempre, ha sido un placer. Es que ricasco, Mayoren.